Bienvenidos. En este webinario vamos a presentar el tema ¿Cómo introducir Ansible a un entorno, a un environment existente? En donde como tópico fundamental es la creación y el manejo de un service account. Esto es súper importante, es un tema que muchos no conocen muy bien. Y cuando comenzamos a hablar de Ansible, muchas personas ya van directo a lo complejo. No nos dan algo básico, algo por donde comenzar. Nos dicen, este es el playbook, esto es lo que debes hacer y así lo ejecutas. Y bueno, pero ¿cómo yo llego a ese nivel? ¿Cómo yo llego a esa parte? De poder implementar Ansible. Y eso es lo que vamos a aprender en este webinario. Muchos ya me conocen, mi nombre es Fidel Valero. Soy Linux System Administrator. Ese es el título que tengo en la posición actual a pesar de tener algunas certificaciones. Pero bueno, no sé, eso no, como dice en el título, no quiere decir que no está ligado a lo que sabes. Hay veces que en tu trabajo, es decir, así queda. Ahí tienen mis credenciales, mis 13 logos, por así decirlo, todos pegados. Mi pasatiempo, ya lo ven abajo de mi imagen. Es decir, ese es mi pasatiempo en estos tiempos. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir, ¿no? Primeramente, siempre me gusta comenzar por saber desde dónde nos visitas, ¿no? Esto siempre lo hago. Es decir, lo único que debe hacer es entrar a esa página. P-O-L-L-E-U-V.com, diagonal, Fidel Valero 198. Tenemos pocas personas en el chat. Es decir, tenemos unas 14 personas, 15 concluyéndome a mí. No creo que sea muy complicado saber de dónde es cada cual. Pero esto siempre lo hago porque me gusta compartirlo. Y bueno, ahí nos están comentando desde España, Manolo. Y bueno, y siguen entrando. Como pueden observar, nadie ha compartido nada. Esto no es obligado, no deben hacerlo. Pero siempre me gusta saber, ¿no? Desde dónde nos visitan mucho de las personas. Bueno, vamos a continuar. El que quiera compartirlo y si quieren lo mostramos al final. Pero bueno, esa es la URL. Pool.ev, diagonal, Fidel Valero 198. Y bien, ya como pueden observar, ya están saliendo algunas personas que están, bueno, están dando su localización por no geolocalización. Es muy general. Tenemos Colombia, tenemos SS, Colombia, Perú. No, Perú no todavía. Tenemos Argentina. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Primeramente, vamos a hablar de algunas características de Ansible. Y algunas pequeñas definiciones. Es muy importante conocer las características y definiciones de Ansible. Estas definiciones, yo no las he elaborado, no las he sacado de mi mente. Son definiciones que ya están en la página, en Wikipedia. Es decir, para no cometer el error de mencionar algo que realmente no es. Y dice, generalmente Ansible es agrupado con otras herramientas de gestión de la configuración como Puppet, Chef, etc. Muchos conocemos esto. Ansible no puede encasillarse solo a la gestión de la configuración, ya que puede ser usada en otros tipos de escenarios. Esto es algo que Ansible se ha destacado mucho. Y bueno, tenemos varias características. Tenemos el aprovisionamiento. Tenemos también la gestión de la configuración, el despliegue de aplicaciones, seguridad y cumplimiento y orquestación. En la parte de orquestación, dice Ansible se usa para orquestar los despliegues de OpenStack, por ejemplo. Compañías como Rackspace, CSC, HP, Cisco y IBM confían en Ansible para mantener las subnubes OpenStack disponibles de manera simple y segura. Es decir, esto simplemente es un ejemplo. Tenemos también la gestión de la configuración. Esto es súper importante. Establece y mantiene el rendimiento del producto al registrar y actualizar la información que describe el software y hardware de una empresa. Esta información generalmente incluye las versiones y actualizaciones que se han aplicado a los paquetes de software instalados y las ubicaciones y direcciones de red de los dispositivos de hardware. Esto es algo súper, súper importante. Es prácticamente la base de todo. Y bueno, no vamos a leer prácticamente todo, pero bueno, en aprovisionamiento tenemos que podemos crear máquinas virtuales muy simple en la nube. En el despliegue de aplicaciones, pues, ¿qué le puedo decir? La instalación de muchas aplicaciones con Ansible es súper fácil. Por ejemplo, imagínense en un servidor JBoss o en una infraestructura JBoss, ya sea Standalone o ya sea Domain Mode, podemos hacer el despliegue de muchos artifacts, de muchas WARS en pocos minutos y no tenemos que estar manualmente creando esto. Seguridad y cumplimiento, pues, hay muchos playbooks que nos ayudan a la seguridad. También en el cumplimiento, es decir, hace posible que si una regla se elimina o alguien la modifica una vez que se ejecute nuevamente este playbook, bueno, esta regla va a tomar efecto nuevamente y entonces va a regresar al estado original. ¿Ok? Eso es prácticamente esta diapositiva lo que quería explicarles. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Cuál es el problema actual? Esto es lo que sí quiero detenerme y explicarles. En la actualidad, ¿no? En muchos centros de trabajo no se ha implementado o introducido Ansible por varias razones. Y voy a mencionarle algunas de las razones por las cuales no toma en consideración Ansible. ¿Ya cuentan? La primera es, pero no, vamos a enumerarlas para que sea fácil, es que dice que ya cuentan con un entorno de trabajo y no saben cómo comenzar a gestionar sus servidores. Aquí estos centros de trabajo, estos administradores, como queramos llamarles, están a la antigua, siguen ejecutando Batch Script por toda la red, a lo loco, donde no tienen un control de nada. Como segundo punto, piensan que es perder el tiempo. No, están perdiendo un tiempo valioso ya que si tú logras automatizar algo, esa tarea o ese tiempo que estabas dedicando para esa tarea que te tomaba cuatro horas, pues ahora simplemente te va a tomar 30 minutos, quizás menos, y puedes dedicar ese resto del tiempo a mejorar y a hacer cosas nuevas para tu empresa. Como tercer punto, piensan que les tomaría mucho tiempo comenzar a utilizar Ansible para gestionar y manejar sus servidores. Y esto es totalmente erróneo o está totalmente equivocado. No toma tanto tiempo. Más bien, bueno, vamos a llegar ahí, no vamos a adelantarnos. Por otra parte, no les interesa automatizar nada. Y aquí, donde yo siempre me detengo y siempre digo, si tú todos los días que vas a trabajar haces una tarea por tres horas o más o menos, pero siempre haces la misma tarea de lunes a viernes o de los días que tú trabajes, esta tarea se puede automatizar. ¿No? Si tú la estás haciendo, si tú estás haciendo eso por todos los días, estoy seguro que esa tarea que tú estás haciendo se puede automatizar y puedes liberarte de esa esclavitud de estar haciendo lo mismo todos los días. Eso es un punto muy importante. Lo otro es que no confían en la automatización. Ese es otro punto del que no confían y no conocen los beneficios. Entonces, todo esto conlleva a que no saben de lo que están hablando. Así simplemente. ¿Ok? Eso es la conclusión de esto. Por otra parte, si lo sumamos ¿no? A todo este problema existente que estamos hablando del trabajo de mesa, el planamiento, pruebas, validaciones, etcétera, entonces sí tendríamos un problema realmente mayor. Pero, usted se ha preguntado antes, bueno, ¿cómo todo esto se puede simplificar? ¿No? O, yo diría que esto se puede simplificar. ¿No? Estos problemas a la falta de conocimiento de la parte administrativa sobre los beneficios que nos da Ansible y la automatización en general. Entonces, aquí es donde nosotros como administradores de sistema, ingenieros de sistema, otros, ingenieros de red, ¿no? Tenemos, por así decir, voy a incluirme también, tenemos la tarea de imponer, ¿no? De la mejor manera posible, por supuesto, y demostrar, ¿no? También las bondades que nos brinda la automatización. Uno de los ejemplos que, bueno, prácticamente ya se los mencioné y que yo siempre pongo, es de, si vas a trabajar de lunes a viernes haciendo la misma tarea, pues yo estoy seguro que esa tarea se puede automatizar. de cualquier forma. Y, bueno, como pueden ver, la parte de el tiempo corre, nos estamos atrasando en lo que realmente está actualmente en el boom, por así decirlo, todo con Ansible, todo automatizado y estamos simplemente enfocados en el plan, en qué vamos a hacer, en qué vamos a, en la proyección, el planamiento, etcétera. Y aquí es donde perdemos mucho tiempo. Entonces, Solution to all the problems, es decir, la solución a todos los problemas. Bueno, si estamos aquí, ya saben que la solución a todos los problemas es Ansible. ¿No? Eso es para comenzar. Y bueno, con todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que nos ahorraríamos muchos pasos o procesos o procesos de implementación sin o, disculpen, procesos de implementación o introducción de Ansible. ¿Por qué digo esto? Porque no requiere de muchos esfuerzos ni recursos por la parte administrativa y van a darse cuenta el por qué. por lo que no tenemos que estar en, como ya muchos conocen, los agotadores meetings, en la imagen que vimos anteriormente, esta imagen me refiero, agotadores meetings en donde sin pena ninguna creo que lo único interesante después de dos horas es que nos traen comida. Es decir, es lo único si una reunión de IT o de TI como le dicen en español si no tiene una pizza si no tiene algo, un snack o la, no sé, la comida favorita donde ustedes estén encontrados pues entonces no tiene nada interesante ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta parte de Ansible? La primera parte, la primera tarea que debemos enfocarnos y aquí vamos a entrar un poco en contenido me refiero que es definir un nombre eso es lo primero que debemos hacer definir un nombre o definir un service account me refiero al nombre del service account un service account es lo más recomendado para iniciar a introducir Ansible en nuestro entorno en nuestro environment esto se debe que con esta cuenta podemos estandarizar todos los deployments y cambios de configuración entre otras cosas entre otras bondades que vimos anteriormente en las características siempre estoy aquí acertando gente que aún están entrando es por eso que me detengo y tengo que estar mirando el chat porque siguen entrando personas siempre hay que tener o bueno hay que tener presente en seguir las buenas prácticas de Ansible sobre las buenas prácticas se han hecho muchos webinarios muchas presentaciones incluso hice uno hace un año creo en donde podemos concluir que Ansible está escrito en YALM YALM no no es un programa de lenguaje por lo tanto no intente hacer código no intente escribir códigos dentro de YALM y este es un ejemplo de un archivo YALM el que usted vea haciendo programando así escribiendo código dentro de YALM al eje CD que está haciendo algo mal algo debe estar haciendo mal porque YALM no es un lenguaje de programación para comenzar entonces ¿qué más podemos comentar? una de las grandes ventajas siguiendo hablando del de Service Account es que no es necesario tener múltiples cuentas con privilegios sudo porque claro si vamos a ejecutar algo en un servidor instalar o tocar un archivo que requiere privilegios sudo no es necesario tener tantas cuentas con privilegios sudo solamente uno ¿ok? ya que si tenemos más de una cuenta con acceso sudo estaríamos más Service Account ¿no? estaríamos de alguna forma comprometiendo la seguridad del sistema en general también podemos agregar que el Service Account nos da la flexibilidad de poder desplegar analizar etcétera ¿no? con solo una cuenta con solo esta cuenta también hay como otra bondad que nos muestra es que podemos mencionar que es totalmente independiente ¿no? ¿y por qué totalmente independiente es este Service Account? porque no va a depender de de un Active Directory no va a depender de ninguna solución de Active Directory no va a depender porque si la Active Directory se cae entonces ya tú no vas a poder manejar ningún servidor con este Service Account entonces es por eso que esto es súper importante de que tengan presente que el Service Account no es no por lo general no se acostumbra que esté en AID ¿no? en ninguna solución de AID ahí están llegando otras personas estoy ahí clickeando agregando ¿ok? entonces eh si ya logramos entender esta parte del Service Account las bondades etcétera eh entonces vamos a voy a mostrarles eh lo que tenemos en cuál es cuál es la magia de todo esto ¿no? cuál es la magia de todo esto como pueden observar ahí en pantalla he mostrado como algunas notas eh no lo que podemos ver eh primeramente me sacaré el pointer tenemos eh que bueno podemos trabajar con una variable de environment lo cual nos da la posibilidad de de tener por ejemplo un Service Account con el mismo nombre pero diferente Passphrase diferente key SCH key diferente para en un entorno de producción y entorno de desarrollo por ejemplo en este caso vamos a trabajar con lo mismo pero se puede hacer es súper interesante y así trabaja eh después eh esta podemos tenemos que generar la llave ¿no? en este caso en este caso estamos generando una llave de 4096 bits ¿no? y le ponemos un nombre ojo esta llave que se genera por supuesto obvio que debe estar bien protegida es decir que la llave privada debe estar guardada en cualquier mecanismo que ustedes tengan ya sea keypass etcétera otro mecanismo y bueno no todos van a tener el passphrase de esta cuenta ni tampoco la llave privada la llave pública sí va a estar copiada en todos los servidores lo cual se copia en este template que ven aquí ¿bien? es decir este es el pass del template que va a utilizar el playbook de Ansible para copiar ¿no? y desplegar esta llave a todos los servidores y bueno después un ejemplo de cómo debemos ejecutar este playbook si se fijan estamos ejecutándolo como el usuario root que en la demostración vamos a verlo un poquito más ¿por qué como usuario root? bueno se supone que usted tiene todas las instalaciones con la misma contraseña root me refiero a si es producción producción tiene una contraseña root si es desarrollo desarrollo tiene una contraseña root no sé developers el sí los entornos que tenga lo más recomendable es que tenga una contraseña root diferente ¿no? y bueno una sola una vez vas a tener esta opción de poder conectarte vía root o si ya dependes de una solución de AD de Active Directory pues entonces ejecutas el playbook con las credenciales de este usuario el cual debe tener acceso sudo al sistema en caso de que no tenga acceso sudo pues hay algunas opciones que pasamos aquí en el playbook o en la línea de comandos cuando ejecutamos el playbook para decirle que haga el become es decir que se haga root este usuario y nos va a preguntar esta contraseña pero bueno esto creo que no es problema para ustedes lo entienden correctamente entonces esto que les estoy mostrando aquí es simplemente el ¿cómo les digo? el group ¿no? es un este es el role ¿no? que va a crear el grupo porque por supuesto este usuario que nosotros vamos a crear va a pertenecer a un grupo ¿ok? y como pueden ver es muy simple es decirle host se refiere que ya conoce Ansible es a un grupo de host donde vamos a listar todo esto esto lo vamos a ver más adelante tenemos el nombre el become siempre usamos usudo default true es decir siempre hacer el become y tenemos el role tenemos dos roles en esta ocasión tenemos el role groups que quiero mostrárselo y después tenemos el role service account en el role groups si nos miramos acá bueno si esta es la parte del grupo es decir ¿qué es lo que va a hacer? prácticamente lo que va es a tomar una variable la cual va a ser el service account ¿no? ahí va a tener algunas opciones va a tomar estas variables y las va a poner acá ¿no? va a utilizar todos estos valores como pueden ver siempre especificamos el working environment es decir a qué entorno él les va a estar apuntando ya sea al desarrollo producción etcétera aquí tenemos aquí tenemos otra parte del playbook en esta ocasión se refiere al service account igualmente pero si esto simplemente hablando de la parte de la creación del grupo ¿no? como pueden ver esos son los valores que va a tomar déjenme ver si ya este es el último slide para presentárselo de otra forma ok sí perfecto voy a venir acá creo que creo que alguien entró no está en mudo voy a ponerlo en mudo disculpen es que me están difiriendo bien lo primero que voy a mostrarles es el para que vean cómo luce es el playbooks service account ansible esto prácticamente es lo mismo que yo les mostré anteriormente ¿no? pero en esta ocasión estoy trabajando con all ¿no? ¿por qué host all? host all porque lo voy a desplegar a todos ¿ok? pero aquí esto ustedes lo pueden cambiar lo pueden definir de otra forma aquí lo importante o lo que vamos a ver que resultaría interesante es ver que tenemos aquí en estos dos roles ¿no? es lo más interesante primeramente role groups y después service account si miramos de alguna forma en el role groups ¿no? y aquí vamos a ver que tenemos dos directorios primeramente tenemos las variables que tenemos el service account se recuerdan que va a leer este archivo de variables y esto es lo que contiene muy simple también podemos definirlo por clases es decir estamos utilizando un diccionario y es muy muy conveniente a veces definir también clases en caso de que un usuario no pertenezca o no queremos que se aplique a todas las clases si podemos también esto separarlo de alguna forma en el task que tenemos en el task del grupo bueno en el task del grupo recuerden esto service guión bajo ansible van a ver que aquí importa el group name ¿cuál es el group name? el group name es service guión bajo ansible ¿no? él lo importa y entonces ya me crea lo siguiente ¿vieron? muy muy simple como pueden ver estos valores de acá los toma de las variables que les mostré anteriormente la creación del grupo es muy fácil ¿dónde es que nos vamos a detener un poquito más? es en la parte del role service account aquí si ya hay que mirar algunas cosas más detenidamente si miramos el service account vamos a tener cuatro directorios si analizamos las variables dentro de las variables tenemos el service guión bajo ansible que el cual también nos muestra muchas variables y de la forma que está estructurado pues es un poquito complicada pero es muy interesante por ejemplo aquí tenemos el authorize keys from es decir esto lo que va a hacer es agregarle un nivel de seguridad más al es decir a nuestra llave pública y eso como se define en esta parte de aquí y aquí estamos en la creación del usuario tenemos el user environment en este caso vamos a utilizar dev después más adelante en el inventario vamos a ver dónde esto está definido tenemos aquí lo que el snippet también algo muy importante el sudo snippet ¿por qué? porque el usuario este usuario va a tener que tener acceso sudo ¿no? esa es la idea de un service account aquí tenemos algunas otras variables muy importantes de C-Linux cosas muy básicas el hush login este chconfig y el authorize key si nosotros no especificamos nada aquí en el authorize key pues entonces el authorize key que se va a leer es este ¿qué nos hace el authorize key? bueno el authorize key nos limita a desde qué red por ejemplo si es producción se pueden loggear desde producción utilizando este rango IP es muy importante definir esto ya que no desde todos los lugares podemos hacer ese ch ahora voy a leer la pregunta Juan Pablo denme un segundo después tenemos el snippet el authorize key el cual se lee y el authorize keys no ahí está el source y destination vamos a ver después este authorize key y bueno así termina es muy simple pero bueno eso simplemente es en las variables ¿no? ¿qué más tenemos? tenemos los templates en los templates tenemos el service account open environments recuerden porque tenemos dos podemos trabajar con varios entornos el open y lower es decir producción es open y lower vienen siendo los otros entornos o como ustedes quieran mencionarlo en donde tenemos el authorize y un bajo keys punto j2 que es el ninja y aquí es donde nosotros copiamos nuestra llave pública quiero mostrárselo nuevamente yo voy a hacer un cat a este archivo ¿no? y ven que ahí tengo mi llave pública ¿no? como pueden observar entonces si ahí tenemos mi llave pública ustedes dirán bueno y como yo ¿de dónde yo saqué esa llave pública? bueno aquí yo tengo yo ya lo creé con el comando ssh guión keygen menos f menos b es decir menos b 4096 ¿no? menos f el nombre de un archivo y como pueden observar esta es mi llave pública como pueden observar es la misma ¿vieron? es decir prácticamente es la misma ahora ¿qué ocurre aquí? muy interesante déjenme volver aquí a este ¿no? que yo simplemente pongo aquí el nombre del usuario y aquí pongo algunas variables authorize keys from este authorize keys from es lo que nosotros especificamos desde dónde nosotros queremos acceder al servidor ¿ok? y plazamos algunas opciones muy importantes no agent forwarding no port forwarding no ex forwarding etc si son cosas de seguridad muy muy interesantes ¿ok? esta es la parte del template déjenme poner aquí less y vamos a seguir ¿no? en el sudo snippet ¿qué tenemos? bueno en el sudo snippet lo que estamos diciendo que el service ansible va a ser all all no password all lo que quiere decir que no va a pedirme la contraseña cuando yo me logue o cuando yo ejecute todo esto como ya como el usuario service ansible y yo hago un sudo menos i él no me va a pedir la contraseña root déjame hacer una pausa leer las dos preguntas que tenemos o una dice Fidel pregunta ¿la llave se desplegaría en la cuenta de root? no, no es en la cuenta de root es una cuenta nueva esta llave pública va para este usuario nuevo que vamos a crear van a ver y de ahí en adelante todas las operaciones de automotriz se realizan con los permisos de root no, es que así no funciona tienes que entender ansible primeramente aquí no vamos a tocar root para nada es una cuenta un service account que estamos creando y todo se va a hacer con este service account vamos a verlo vas a verlo en la práctica ya cuando venga al demo para que vean qué es lo que estoy yo diciendo ¿qué más tenemos aquí? aparte de esto déjeme eliminar toda esta parte aquí tenemos el task pero antes de llegar al task quiero mostrar files en files tenemos un directorio que se llama service ansible y dentro de este directorio tenemos el host login que ya se lo comentaba lo que tiene es esto quit log quiet o quit login es decir es una opción que se le pasa también tenemos el sch bajo config el cual tiene esta configuración muy simple ok muy simple host all service alive interval 30 es decir son configuraciones que se pasan muy fácil voy al chat chat dice hola Juan Pablo en realidad es mejor crear un usuario para estas tareas y darle privilegio exactamente gracias ahí vamos a llegar para que vean cómo es así lo sería esto ¿qué otra cosa tenemos? bueno tenemos aquí algo muy interesante que deben haber notado este directorio Opera Environment ¿qué hay dentro de este directorio Opera Environment? pues simplemente si usted quiere mantener si usted quiere guardar de alguna forma de ave pública la puede poner en este directorio pero realmente este directorio está creado simplemente como tracking ¿no? este directorio esta llave nunca se utiliza como pueden ver esta llave no es la correcta ¿no? la cual yo creé ¿ok? es esto es decir este directorio está creado ahí porque de alguna forma estaba utilizando este playbook el cual leía la llave pública de este archivo y por problemas de seguridad no es nada seguro tener la llave pública ahí ¿no? ni la privada tampoco es decir nada tener esto totalmente vacío tenerlo en un template y así manejarlo y de ser posible crear un vault es decir el vault a todas estas variables que bueno en este caso no sería una variable estaríamos hablando como un template si lo va tomando de ahí pero sí es súper es interesante a ver déjenme regresar tenemos en bars tenemos ya vieron esto service sensible eso lo vieron y aquí al final es lo que les digo él toma la llave de este lugar de este template ¿ok? ok entonces ¿qué nos faltaría volver? bueno nos faltaría volver el task que es lo que es la tarea es lo principal es lo que va a hacer el playbook bueno lo que va a hacer es muy simple va a empezar a crear va a crear el usuario con todas las características claro va a leer esto de él ¿dónde? de las variables ¿no? va a leer el service guión bajo ansible y va a importar todas las variables que tenemos ahí y aquí están definidas todas las variables ustedes dirán ¿cómo yo haría todo esto? ¿cómo yo Fidel saca todo eso? señores es muy muy simple pueden utilizar Visual Code Studio el cual les ayuda muchísimo para esto o simplemente ansible guión doc user y aquí tienen toda la documentación de ansible incluso con algunos ejemplos de todas las opciones que pueden ustedes utilizar en cada en cada módulo ¿no? cada módulo de ansible la documentación es inmensa hay de todo muchos ejemplos solamente es poner todas las piezas juntas y hacer su playbook después lo que como pueden observar todo está atado al working environment ¿no? es muy importante que atado al working environment y al class si usted no va a trabajar con un no quiere un working environment no quiere separar pues simplemente no lo especifica y tampoco especifica el user class si no quiere trabajar con user class esto lo quita de todas las variables ¿no? después tenemos el C Linux es muy importante trabajar con C Linux tenerlo bien implementado bien definido toda esta parte de Home Directory de este usuario no muy importante después tenemos el SCHDIR el SCHDIR en este caso como pueden observar va a ser aquí va a crear el SCHDIR pero ustedes dirán bueno ¿dónde Fidel definió esta parte del SCHDIR? si vamos en el service bars ok el SCHDIR va a estar en bar lib service ansible es decir no va a estar en un Home Directory normal va a estar en un es decir no va a estar en el slash Home va a estar en bar lib service ansible va a estar totalmente separado de todo seguimos analizando el main tenemos el SCHDIR después lo que viene es el Files es decir va a comenzar a hacer el deploy de todos los files me refiero a todos los archivos que nosotros listamos ok son muy pocos ¿no? aquí por ejemplo podemos ver el en source todo lo que teníamos en Files me refiero aquí en vez de TAS todo lo que tenemos acá no él va a copiarlo el Hush el Hushlogin y el SCHConfig eso es lo que va a copiar en ese momento ok ¿qué más tenemos? deploy files después tenemos los templates todo lo que estaba dentro del template él lo va a hacer el deploy va a copiar el template utilizando todas las variables ya con todos los valores correctos ¿qué tenemos? después tenemos el Sudors en esta parte del Sudors él lo que va a hacer es hacer el deploy ¿de qué? del snippet de Sudor ¿no? para que así tengamos acceso a Sudor y así es muy simple así de sencillo queda y ahora solamente me queda mostrarles el inventario que yo voy a utilizar es muy importante tener un inventario definido con todos sus servidores y bueno como pueden observar aquí este inventario yo lo he como que he jugado mucho con él pero está basado en Red Hat Enterprise Linux 8 las máquinas que vamos a administrar en este momento que vamos a donde vamos a implementar esto va a ser en Red Hat Enterprise Linux 8 como pueden observar estos son los accounts accounts y accounts 1 y aquí al lado puse un comentario para saber qué máquina virtual era la que yo estaba tocando en este caso tenemos la IP no lo maneje por nombre y bueno esta parte del working environment y esta variable que yo definí aquí pues simplemente la comenté ¿por qué la comenté? porque más acá abajo yo dije Ansible Fest en donde Ansible Fest es el nombre de un grupo y cuál es el grupo Ansible Fest Ansible Fest es Children y dentro de Ansible Fest tenemos Accounts y Accounts 1 es decir tenemos estos dos servidores ya también creé otro grupo el cual se llama Webinar que nada más me incluye un que me incluye nada más un Account es decir un grupo que nada más vendría siendo este IP pero todas estas variables que yo puse en Ansible Fest son estas variables estas dos variables pero estas dos variables se aplican a estos dos grupos y por lo cual también se aplica al grupo Webinar y esta variable es muy interesante aquí en Red Hat Enterprise Linux 8 ¿por qué? porque si no la definimos no vamos a podernos comunicar correctamente con el Red Hat Enterprise Linux 8 a no ser que creemos un enlace simbólico dentro de la misma máquina de Real 8 esta es una de las cosas que he notado que como de alguna forma no rompen pero si nos retrasan al entender y implementar correctamente todo o manejar Host Red Hat Enterprise Linux 8 con Ansible en versiones anteriores Red Hat 7 Cento 7 no es necesario pero en Centos bueno Centos todavía no ha salido la versión 8 pero Red Hat 8 esto es súper importante entonces así tenemos nuestro inventario y ustedes dirán bueno también quiero mostrarles que aquí yo creé estas dos llaves bien aquí está creada estas dos llaves ok ahí están bien creadas con el comando que les comenté con el sch keygen déjenme mostrarles nuevamente el comando porque ustedes lo van a necesitar o de alguna forma es este comando de aquí antes de pasar a ejecutar este playbook dice la pregunta todo esto lo tienes explicado en tu curso sí todo eso está en el curso y más esto simplemente es una no sé una probadita para que las personas vean que Ansible no es el monstruo que muchos piensan entonces ¿cómo nosotros ejecutamos este playbook? primeramente quiero mostrarles que yo puedo hacer un Ansible menos i en este caso utilizar el inventario y voy a decir que lo haga al grupo webinar el grupo webinar es este host únicamente aquí déjenme hacer esto para que puedan observar ok dije Ansible menos i inventario el grupo webinar y abrí una nueva línea en donde voy a empezar a escribir menos m vamos a decirle que me haga un pin ¿no? como pueden ver dice conexión rechazada es decir claro porque no ¿qué está utilizando? ¿qué cuenta está utilizando? está utilizando la cuenta fidel.valero en nombre de mi usuario pero si esto mismo yo digo menos u root pues tampoco me va a dar error ok menos k de esta forma me pide la contraseña root de esta cuenta y entonces ya me hace el pin entonces esto me demuestra que yo aún no puedo prácticamente hacer nada con este host porque me va a estar pidiendo la contraseña esta root cada 10 minutos cada vez que yo ejecute algo pero bueno ¿cuál es la solución a todos estos problemas? ejecutar el playbook que acabamos de mostrar entonces digo ansible menos playbook menos i inventario digo playbooks y ahora especifico el playbook que yo quiero ejecutar ¿a quién lo voy a ejecutar? bueno lo voy a ejecutar al grupo webinar ok en la posición del nombre del grupo prácticamente no influye mucho ansible es bastante inteligente como para percatarse de que ese es el nombre del grupo como qué usuario lo voy a ejecutar como el usuario root oh disculpe claro no va a dar error dice playbook webinar doesn't exist a ver could not be found ok inventario playbook webinar si está bien menos cat al especificar esto oh disculpe creo que es mi error si él es un poquito picky a veces ahora sí no es un poquito yo diría disculpe es que cuando utilizamos adhoc me refiero al adhoc es cuando utilizamos esta forma no ansible inventario y podemos especificar varias opciones déjenme mostrarles para que vean voy a romper esto voy a volver a ejecutar este adhoc que yo le comentaba aquí y claro pero bueno aquí la sentencia es muy es muy estricta me refiero a esto ven oh vieron de la misma forma donde quiera que yo ponga el webinar él interpreta que ese es el el nombre del grupo al cual uno está limitándolo muy diferente a cuando ejecutamos un ansible playbook aquí hay que tener muy claro es decir hay que limitarlo ¿por qué hay que limitarlo? quiero mostrarles porque si miramos el playbook como tal van a ver que él hace referencia a all él no hace all es el nombre de un grupo pero cuando se especifica all y all no está definido no está declarado en el archivo de inventario él interpreta que es todo el inventario así de simple entonces es por eso que es muy importante de alguna forma aquí decirle menos l a quien quieres limitarlo al grupo webinar el cual solamente contiene un host ok en una nueva ventana yo voy a hacer lo siguiente ssh rh el 8 ansible 1 menos l root os voy a ver es la primera vez que me conecto a este servidor ahí está si inspeccionamos si podemos inspeccionarlo si hacemos un less a etc password vamos a observar que ahí no tenemos nada que se llame service prácticamente eso es lo único que tenemos con service no hay nada con ansible tampoco hay nada así que no se ha creado nada aquí si inspeccionamos lo que tenemos en etc su doors punto d van a ver que tampoco tenemos nada ok ah la ip de este servidor es la ahí está la 2041 y en el 2041 déjame acertar otra persona quiere entrar perfecto en el 2041 o 2041 si observamos es este servidor ahí está entonces qué vamos a hacer vamos a presionar enter no oh es que es un comentario ok quito este comentario presiono enter me va a preguntar la contraseña root de esta computadora y simplemente comenzamos a ejecutar ansible en este en la configuración mía cfg de ansible cfg yo tengo definido los calls el callback me refiero el cual me dice qué tiempo demoró en cada tarea y como pueden observar aquí tienen un resumen de cuánto demoró específicamente en cada tarea esto lo ejecutamos en un solo servidor pero como pueden observar el proceso es muy muy rápido prácticamente ya no hicimos nada cuánto demoró 15 segundos qué hizo este playbook a ver un poquito más arriba bien perfecto getting fat esto depende de la velocidad de la red también aquí está es muy rápido obtuvo a qué host se iba a conectar después dice que va a leer las variables aquí cree el grupo como pueden observar el 650 no si analizamos voy a venir acá y hacemos un gettent group service guión bajo ansible van a ver déjenme limpiar la pantalla no se ve muy bien ya tenemos el grupo service ansible creado si hago un gettent password para analizar el usuario van a ver que ya está ahí creado la contraseña es local el uid el grupo id el comentario el home directory y el bash el shell si analizamos lo que miramos anteriormente que teníamos en sudoers van a ver que ya tenemos un service ansible ahí creado con esas características si analizamos o miramos lo que tenemos en bar lib service ansible punto ssh van a ver que ahí tenemos ya el config y tenemos también el authorize key quiero decir que ya todo fue copiado para ahí después empezó a crear el usuario como pueden observar muy rápido aquí aplicó el contexto de c linux muy rápido y aquí creo el usuario muy rápido y así con todo el resto de las cosas ustedes dirán bueno y que característica tiene esta computadora que Fidel me está hablando vamos a verlo de otra forma pero muy simple free menos h un giga de RAM nada más ls cpu creo un cpu es decir no tiene mucho tiene lo básico prácticamente ustedes dirán bueno y como ahora nosotros ya tenemos la cuenta creada ¿cómo la utilizamos? esa es la gran pregunta ¿no? ¿cómo utilizamos todo esto? bueno primeramente ssh menos a menos l como pueden ver yo nada más tengo una llave privada cargada en mi sistema ¿cuál es la llave? pues son las mías prácticamente si yo intento ahora hacer esto mismo que yo hice más arriba de el pin ¿no? pero en este caso le digo espérate yo quiero que ahora tú me utilices el usuario service guión bajo ansible así debería funcionar pero oh missing target host disculpen disculpen aquí voy a decirle webinar ok si yo ejecuto esto me va a decir que no se puede conectar el servidor si estoy tratando de ejecutar un ansible menos 6 inventario a este grupo pues estoy utilizando el módulo pin ¿no? y con el usuario service ansible ¿por qué? no sé no me dice nada porque yo no puedo acceder todavía al sistema como service ansible ¿por qué? ¿qué debo hacer? ssh menos add ¿no? service ansible como pueden observar aquí me dice que la llave is too open ¿no? cuando me dice que es too open y analizamos las características ¿no? de una llave privada oh disculpen déjenme deben ustedes saber que debe ser al menos debe tener un poquito más de de seguridad ¿no? 600 o 400 entonces aquí ¿qué hacemos? ch modify vamos a ponerle un 600 ¿a quién? a esta llave privada y ahora cuando intentamos cargar la llave entonces me pregunta el passphrase este passphrase es el que ustedes deben proteger con el alma ¿por qué? porque una vez que ya tengo el passphrase cargado o esta llave privada cargada ya yo puedo prácticamente hacer y deshacer ¿no? en este sistema si yo ejecuto ahora mi Ansible Playbook voy a pasarle a la opción menos o para que todo me lo muestra en una línea van a ver que se va a poder conectar a este a este a este servidor sin ningún problema pero lo más interesante es que yo puedo hacer un SCH a este servidor y utilizar la cuenta service Ansible ¿no? si yo hago esto prácticamente estoy entrando en servidor sin necesidad de contraseña incluso puedo hacerme root sin contraseña entonces a partir de aquí es donde ustedes comienzan a trabajar con Ansible es donde ustedes comienzan a hacer todas sus implementaciones con Ansible donde el usuario que siempre van a estar utilizando va a ser este service Ansible account esto es súper súper importante no sé si alguien tendrá una pregunta si miramos aquí quiero mostrarle esto Ansible guión bajo distribution ok Ansible distribution ok sí ya vamos a decir menos u service guión bajo Ansible aquí lo que estoy mostrando es decir para que vean que este host es un rehat ¿no? es rehat pero ustedes dirán bueno esto no me dice mucho dime un poquito más de este servidor ok ¿qué quieres? major version ok major version es 8 ah quieres ver el release ok ya sabía que no estábamos conformes y queríamos ver un poquito más podemos observar y ver el release es decir que de esta forma estoy mostrando que ustedes pueden hacer consultas host ahí está el nombre está un poco raro podemos hacer consulta a un servidor muy fácilmente por ejemplo podemos hacer ¿qué quieren saber de este servidor? podemos mirar un shell y podemos decir ok yo quiero de este shell quiero saber cuánto él tiene de memoria libre hago un free menos h y esto es lo que me muestra quieres saber otra cosa ok quieres saber el espacio en disco ahí está todo lo puedes manejar con Ansible nunca tienes que estar loggeando el servidor simplemente estás utilizando este service account ¿vieron? ahora simplemente lo que me queda es pasar a las preguntas ya le mostré el playbook ya todo está ahí prácticamente puesto déjeme mostrar esta diapositiva en lo que leo las preguntas dice voy a abrir los micrófonos el que tenga alguna pregunta dice ¿se puede utilizar Ansible para entornos HPC para mejorar colas con SLUM o desplegar librerías? no sé a qué te refieres con HPC no sé no estoy familiarizado no entiendo bien la pregunta pero todo lo puedes hacer con Ansible prácticamente incluso manejar la red me refiero a aplicar reglas en reglas en general pueden manejar Cisco F5 MicroTIC todo lo puedes manejar con Ansible solamente leer la documentación y ver qué tienes ahí creo que alguien me levantó la mano lower hand pero no sé qué quiere decir eso high performance computing ah sí lo que quieres hacer lo puedes hacer con Ansible ahora ¿qué quieres hacer con Ansible? ¿qué quieres hacer en ese high performance computing? es la pregunta ¿qué quieres administrar? no es solamente si ya tengo Ansible ya tengo a Dios cogido por la mapa no ya tienes Ansible implementado ¿qué vas a hacer? ¿cuál es el propósito? si es simplemente para dos computadoras en donde lo que vas a hacer es instalar Apache bueno ahí ahí es muy fácil prácticamente Cluster SSH abres el terminal en las dos en un terminal al mismo tiempo en los dos en los dos servidores y ejecutas los mismos comandos en los dos servidores pero ¿qué pasa? si tú quieres mantener versiones control de versiones y ahí involucras más cosas y donde tienes que manejar más de 100 computadoras ahora yo les pregunto ¿qué tiempo ustedes creen que demora cambiarle la contraseña root a más de 200 servidores? ¿qué tiempo le tomarían esto a ustedes? 200 servidores cambiar la contraseña root es decir que vía SSH es un show es totalmente casi imposible ahora con Ansible esto lo que demora son 20 10 minutos cuando más es súper fácil y todo esto ¿dónde lo pueden encontrar? lo encuentran en mi curso lo pueden encontrar creo en algún webinario que yo hice anteriormente y bueno hablando de los webinarios donde me remito si quieren suscribirse quieren obtener información o que les llegue la notificación de cuando vamos a realizar un webinario por ejemplo si lo vamos a realizar vamos a poner como ejemplo un día sábado como hoy estoy seguro que muchos recibieron la notificación durante la semana dos tres correos nada más creo que envié creo que cuatro la idea es hacer eso mantenerlos informados no hacer tanto spam solamente enviando los correos cuando los estime necesario y bueno ahí se pueden suscribir y pueden obtener como dicen ya es simplemente completar el formulario es muy simple nombre apellido país correo electrónico obvio para que le pueda llegar la notificación y las preferencias estas preferencias de los de los webinarios o temas que a ustedes les interesa se pueden actualizar en cualquier momento simplemente debe completar nuevamente el formulario y yo entonces actualizo a su actualización más reciente y mantengo las recientes hay una opción que dice todo es decir todos los temas si ya marcas todos los temas vas a estar incluido en cada correo que se envíe para todos los temas es decir no necesariamente dices RHCSA Ansible todo no ya yo entiendo que está quieres obtener información de todo incluso puedes comentarme si quieres o estás interesado en algún otro tema que no esté listado en las preguntas nos dice que con Ansible 5 Ansible versus Capistrano versus Jeff hay varias formas hay varias cosas que se pueden hacer en November pueden ver aquí ya no algunas personas hacen una encuesta ahora simplemente si quieren ya vimos el demo pueden ver otra encuesta en la misma URL que les compartí anteriormente de la encuesta pueden mostrarme o pueden me dicen entrar decirme si te gustó la presentación con una o dos palabras no tiene que ser nada específico y bueno ahí tienen la URL nuevamente es la misma URL como dicen como un cuestionario o algo así donde pueden compartir si te gustó la presentación y en lo que las personas están ahí participando tratando de entrar a la página vamos a darle paso al chat a ver que tenemos aquí por compartir déjenme cerrar esta ventana aquí mover el chat aquí más a la vista mía ok aquí pueden ver es decir esta es la página POLL o directamente si les muestro aquí la URL se ve mejor dice con Ansible ¿puedo hacer el mismo cambio de configuración? sí así mismo Ansible tiene los módulos de Ansible han crecido económicamente económicamente cuando los temas de red han crecido mucho los temas de red es muy importante el tema de switches también también ha crecido bastante hay muchas presentaciones por ahí de switches al respecto no tengo equipo para probar nada de eso por eso ni modo bueno lo que voy a hacer es cerrar los micrófonos ya que me lo sugieren perfecto dice los playbooks creados en Ansible con Red Hat 7 necesitan muchas modificaciones no el cambio que necesita es como tal una variable que fue la que les mostré el Ansible Interpreter esta variable Ansible Interpreter cambia mucho en Red Hat 7 a Red Hat 8 ¿por qué? porque hay una librería de Python que no está en el lugar correcto yo diría se puede solucionar con esta simple variable que se pone en tu archivo de inventario ¿no? o haciendo un enlace simbólico ¿no? de esta variable en el mismo directorio pero con otro nombre con Python y ya listo pero es muy simple ¿alguna otra pregunta que tengan? bueno ahí ya tenemos el primer mensaje nos comenta no salen los nombres no es necesario poner el nombre en la encuesta pero Alex dice excelente ¿alguna otra pregunta? Fidel buenos días te quiero hacer una preguntita bueno en los cursos de Red Hat 8 siempre has comentado o se lee de que hay una combinación de Ansible con Red Hat 8 tengo la fortuna de tener el curso de Ansible entonces sería estudiar tanto Red Hat 8 el curso como tal complementándolo con los de Ansible y hacer pruebas te refieres al examen de certificación RHCE los objetivos del examen RHCE cambiaron totalmente le están dando mucho mucho peso a la automatización y el que ya le vio de algún momento los objetivos del examen de certificación de Ansible y ahora los B o ahora B los de RHCE de ingeniería van a darse cuenta que son los mismos lo que hicieron fue mover la certificación de Ansible para ingeniería ¿no? y crear un nuevo curso o una nueva certificación de Ansible el cual ellos llamaron Best Practice y entonces aquí sí tienes que saber lo de Red Hat 8 obvio pero como tal es examen de Ansible si lo miras bien a fondo si mira los objetivos de este examen nuevo de RHCE en Red Hat Enterprise Linux 8 vas a ver que los objetivos son Ansible todos son Ansible entonces lo que debes aprender es Ansible ahora claro si ya vas a presentarte este examen de ingeniería en esta nueva versión pues obvio que te recomiendo que tengas en tu laboratorio máquinas con Red Hat Enterprise Linux 8 eso te va a ayudar mucho cambian algunas cosas con el examen de certificación de Ansible anterior me refiero a la versión de Ansible que utiliza creo que mi examen yo lo hice en la versión 2.4 si mal no recuerdo o 2.5 y ahora está o 2.3 bueno la hice en una versión de Ansible que no es la actual y ahora este examen de certificación lo hacen en la versión 2.7 que cambio hay entre una versión y otra en Ansible hay algunos cambios por ejemplo antes utilizaba el With With Items ahora en vez de With Items utilizan Loop ¿no? cambian algunas cosas pero Ansible es lo suficientemente inteligente para decirte esto cuando ejecutas una tarea este a veces te muestra unos Warnings Deprecation Warnings en donde te dice que esto ha sido cambiado que es mejor utilizar esto y que va a ser removido en tal versión y así así que Ansible es muy fácil de utilizar y de aprender dice entonces una persona que se saque RHCSA 7 ¿qué par recomiendas luego? pues bueno puedes hacer RHCE en la versión 7 actualmente y creo que también el curso la certificación de Ansible se va a quedar no sé si la dejan o la desaparecen el que sí sé que dejan es la versión RHCE versión 7 eso va a quedar por un año igual que RHCSA eso ya es hablando del tema de certificaciones RHCE 8 pues creo que ya presentarías la de Ansible no sé cómo queda el path el camino el camino a seguir si ya hiciste las dos RHCA RHCE versión 7 no sé si ellos tienen el examen este de Ansible aún en versión 7 o la nueva versión esa parte no comprendo pero no te preocupes por hacer el examen preocúpate por aprenderlo por tomar mi curso por aprender a utilizarlo y ya si te sientes confiado y quieres ir por el examen adelante averiguas cómo es el path te preparas vuelves a repasar lo que ya sabes y te presentas muchas gracias Fidel muchísimas gracias entonces ahí en la misma página que les compartí anteriormente del blog me refiero al usuario root.com diagonal suscríbete por ejemplo si yo rápidamente voy a copiar esta URL la voy a abrir para que vean cómo luce quiero simplemente mostrarlo un poco lento el blog hoy o está muy cargado bien suscríbete y entonces ahí van a tener todo prácticamente como dicen deseas recibir las actualizaciones si deseas hacer cambios a la suscripción actual simplemente un clic aquí el clic aquí lo que va a hacer es llevarte a la misma página ¿no? es decir completas todo esto pones tu país ahí están todos los países listados creo yo incluso otros que no vamos a necesitar pero no puedo eliminarlo esa es parte del formulario lo buscas si por ejemplo pones Ecuador ahí está pones España Spain ahí está está en inglés es decir ahí están los nombres estos son los temas de interés puede ser que en algún momento yo agregue otro tema aquí de interés pero por el momento estos están bien y aquí puedes sugerir un tema ¿no? al sugerir un tema ya yo voy a hacer algo por agregarlo todos los temas quiere decir todo ¿entiendes? sin importar lo que alguien sugiera o el tema que se vaya a presentar le das enviar y listo y ya yo tengo la información y yo ya te envío un correo cuando esté listo y bueno en esta misma página el que esté interesado ya los que quieran tomar el curso si desean pueden ir a la parte de bueno testimonios si desean ahí tiene algunos testimonios personas que se han certificado personas que no se han certificado aún pero ahí tenemos unos testimonios de algunos estudiantes que quieran participar en esto de los testimonios simplemente y tengo uno de mis cursos por supuesto no tiene que estar necesariamente certificado puede enviarme su video muy simple mínimo dos minutos yo digo tres pero los videos que me han enviado son muy cortos así que está muy bien mínimo dos minutos o máximo dos minutos me refiero máximo me lo envían a ese correo electrónico y yo los publico aquí una vez que yo tengo una lista algo así considerable pues voy a ver a ver que hago así un sorteo y le doy un premio algo para que como una participación es lo que estoy tratando de hacer pero bueno esto es simplemente para el que esté interesado en la parte de entrenamiento es lo que les comentaba aquí están los cursos RH8 RHCSA8 y tengo también el de Ansible el cual si miran los objetivos son los mismos objetivos que están en el examen actual ahora de Rehat 8 Ansible RHCE versión 8 que es Ansible aquí en este curso hay muchas cosas hay demasiado contenido hay cosas inclusive que te quedan así y eso para qué me sirve para el examen para nada porque en el examen no te evalúan cómo desplegar Docker es decir con Ansible eso no te lo explican eso no va al examen pero yo te lo explico cómo hacer el deployment o el despliegue de un container Joomla o WordPress con Ansible dentro de Docker es decir como que voy hasta un poco más allá más lejos de lo que realmente abarca el examen tengo muchos ejemplos prácticos de la vida real los cuales ustedes van a estar muy muy conformes de tenerlos voy a regresarme nuevamente a la presentación no disculpen esta no es aquí y bueno ese es el link que quería compartirles ok muy importante ya vimos la parte del demo las preguntas siguen llegando bueno las respuestas siguen llegando si te gustó la presentación gracias a todos nada esto es posible sin ustedes porque la presentación no camina sola no tiene que haber un público tiene que haber una asistencia y bueno vamos a pasar a las preguntas que ya la hemos venido respondiendo pero es lo último que haríamos hoy dice Fidel una pregunta utilizar Git en el trabajo como ayuda como ayuda a la administración pues Git es lo mejor que hay mira si te fijas yo estaba aquí en un repositorio Git ok en donde yo tengo dos branches en este caso si hago un Git branch vas a ver que yo tengo branch master y el service account que es donde me encuentro ahora en mi master prácticamente yo tengo todo mi código todas mis cosas bien organizadas si yo voy a preparar algo en cual yo voy debo cambiar algo dentro de master pues creo un nuevo branch y comienzo a trabajar Git es súper es fundamental Git es súper fundamental para el control de versiones y para todo esto tener Git bien implementado es lo mejor que pueden hacer y más trabajando con Ansible bien implementado me refiero a que nadie puede hacer un merge a master sin un pull request donde varias personas revisen ese pull request vean que el código está bien y entonces lo hagan merge a master y por supuesto cada vez que van a hacer un deployment debe crearse un nuevo branch y debe haber un proceso de validación de todo esto no es que todo el mundo va a poder desplegar códigos no para esto hay que tener las cosas bien definidas pero Git es lo mejor que puedes tú implementar o aprender para unirlo con Ansible es lo mejor te digo y para otras cosas también se utiliza es muy conveniente muy interesante para saber si hay que aprenderlo también Git prácticamente Git tiene una historia muy larga ¿ustedes saben quién creó Git? Git lo creó Linux Torvalds ¿entiendes? es que Git tiene y es un control de versión funciona fenomenal claro ahora hay nuevas nuevas yo diría nuevas que lo han unido con plataformas web como GitHub GitLab Bitbucket de Atlassian y hay otras soluciones muy buenas pero al final Git es Linux Torvald entonces es lo mejor para control de versiones entonces alguna otra pregunta si no es así pues bueno vamos por concluido el webinario y bueno igual no me queda más que agradecer las gracias y atentos suscríbanse y entonces nos veríamos en el próximo webinario gracias a todos y bueno hasta la próxima